Desde la región frailesca, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el Programa de Apoyo a la Ganadería en Chiapas, que para este año tiene contemplado entregar un total de 2,500 ejemplares bovinos con registro genealógico y evaluación genética. Expresó que su gobierno fomenta e incrementa la calidad del lato ganadero, por lo que próximamente se entregarán 50 sementales más para detonar la ganadería en la región. Luego de recorrer los estances diferentes productos tradicionales del campo, Velasco Cuello puntualizó que su gobierno gestionará recursos y se esforzará para que la Expoferia de Villaflores sea un ejemplo a nivel nacional, pues forma parte de nuestras tradiciones como un espacio donde cada año se muestra la cultura, el trabajo y los productos que ofrece la región de la frailesca. 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 12 Noticias 13 Noticias 13 Noticias Gracias.